¿Golpe? No, autogolpe. Petro está anunciando que no va a acatar el resultado del juicio político que adelantaría el Congreso contra él. La insinuación de una ruptura constitucional futura por parte de Petro. De un autogolpe es evidente. Peligrosísimo. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Petro está asustado. Tiene miedo porque el Consejo Nacional Electoral, CNE, está próximo a decidir si la suya violó los topes de financiación de las campañas electorales. No aceptó que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege. Trinó textualmente Petro. Hay varias mentiras. El CNE solo ejerce las competencias que las reconoce el Consejo de Estado. Su función se limitará a determinar si la campaña de Petro violó los topes de campaña. Y no fue un concepto de la sala de consulta el que ratificó su competencia para investigar y tomar una decisión de fondo sobre los hechos que constituyan una violación de los topes de la campaña, sino una sentencia en la sección. El Consejo de Estado, muy claro en sostener que el CNE ni va a suspender ni va a juzgar a Petro y en ratificar que la pérdida del cargo frente al presidente y vicepresidente de la república debe ser conocida y tramitada por el Congreso. El fuero constitucional está salvo. Pero, en realidad, el desasosiego de Petro proviene de lo que sigue. Como dicho, el CNE tendrá que informar de su decisión a la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque, por un lado, a ella le corresponde conocer sobre las denuncias penales contra Petro, en este caso, por violar los topes. Y, por el otro, debe estudiar si hay pruebas suficientes para iniciar un juicio político por violar el artículo 109 de la Carta que establece que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La Comisión de Acusaciones no es una instancia puramente administrativa y no hay duda de que sí cumple funciones penales. Petro lo sabe, pero le dan miedo dos cosas. Primero, que la decisión del CNE sobre violación de topes por su campaña destruye la poca legitimidad de origen de su gobierno. Probaría que Petro ganó con trampa y violando la ley. Segundo, que esa decisión restringe sustentivamente el margen de maniobra de los parlamentarios afectos a Petro en la Comisión de Acusaciones. Es imposible para esos congresistas desconocer los hechos probados por el CNE en relación con la violación de los topes sin prevaricar. Petro sabe que después de la decisión del CNE, es probable que la Comisión deba, por fin, dar lugar a juicio político contra él. Sin embargo, lo preocupante no son tanto las mentiras de Petro como sus afirmaciones de que no acepta que el CNE cumpla sus funciones y que el juicio político contra él en el Congreso sería un golpe de Estado. La aplicación de la Constitución jamás será un golpe. Por el contrario, las afirmaciones de Petro son un claro desconocimiento de la Constitución y de las funciones de los distintos órganos creados por ella. Más grave aún, es su mensaje de que este será asunto que decía de nuevo el pueblo colombiano en las Cádiz. Y de que esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarlo. Esto será una lucha popular. Petro está anunciando que no va a acatar el resultado del juicio político que adelantaría el Congreso contra él. La insinuación de una ruptura constitucional futura por parte de Petro de un autogolpe es evidente. Peligrosísimo.